Tiempo de pensar en regalos para la Navidad y la propuesta de Farmacia Anastasi tiene que ver con ello. Y llega una época especial del año en la que las fragancias importadas se lucen en cofres especiales en los que el eau de toilette o de parfum siempre va acompañado de cremas o geles que le dan un protagonismo especial. En imágenes, l'Odyssey floral, la última fragancia de Issey Mijake, un corazón floral de pétalo ligero y delicado, obtenido mediante un procedimiento único de extracción que restituye toda la delicadeza de la nota floral que viene con una miniatura para cartera. El estuche de 212 VIP de Carolina Herrera, además del eau de parfum de 80 ml, incluye una crema corporal, una nueva y lujosa interpretación del icónico diseño 212 en color dorado, deslumbrante con curvas femeninas. El cofre de regalo de CH Sublime ofrece un eau de parfum con una fragancia de 100 ml que representa la elegancia y estilo únicos de Carolina Herrera, presentada en un frasco que aporta lujo y que incluye una crema corporal. A través de esta presentación, Giorgio Armani le invita a viajar con estilo y la presentación de regalo incluye un eau de parfum de 75 ml, una miniatura para cartera y un neceser de pana negra muy sobrio. La línea bambú del español Adolfo Domínguez ofrece para hombres y mujeres fragancias inspiradas en la fuerza y pureza de la naturaleza. Para ellas con un gel perfumado y body meal de regalo. Para ellos la fragancia con gel de ducha y aftershave. Siguiendo con propuestas navideñas, Chrome de Ázaro, uno de toalete de la familia olfativa amaderada acuática para hombres. For Him es la primera fragancia masculina del diseñador americano Narciso Rodríguez, un perfume sensual construido en torno a la almizcle. Y cerramos la presentación de esta semana con una propuesta de Kenzo lanzada en el 2013, cuyas notas de salida son lima ácida, menta y pimienta negra. Kenzo Sport Extreme. ¡Gracias!